La firma de este pacto ético para mí representa el cambio de la política en mi Perú. Esto va a empezar a trabajar una política real aquí, honesta, transparente. Eso es lo que esperamos con esta firma, ya que vienen nuevos jóvenes líderes que se están perfilando para la política también y ellos tienen que ver que la política es algo sano, no como se ha venido viendo todo este tiempo. Y esto nos llena a nosotros de esperanza de una nueva etapa en la política de mi Perú. ¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta a mi Perú? Los ejes principales son los temas de seguridad ciudadana y oportunidades de trabajo a los jóvenes. Por eso nosotros consideramos que la seguridad ciudadana va por ese lado, por el tema de oportunidades a los jóvenes. Nosotros tenemos un proyecto que es construir un centro comercial aquí en mi Perú. Consideramos que se van a dar mil puestos de trabajo aquí en mi Perú con inversión privada y eso va a generar de que mil jóvenes que están desocupados aquí en mi Perú puedan trabajar, incluidos nuestros amigos de construcción civil y muchos vecinos que se dedican a lo que es construcción. También queremos traer institutos aquí a mi Perú y la posibilidad de armar una universidad próximamente. Eso es lo que queremos traer. Desde ya estamos nosotros teniendo mil becas para poder cambiar, para darle oportunidad a los jóvenes de que se puedan desarrollar.